¡Viva la unidad de la clase trabajadora y el pueblo en general! En Valledupar marcharon para respaldar las reformas del presidente Gustavo Petro. Aquí estamos nosotros hablando de tres reformas específicas. La primera, la reforma laboral. La segunda, la reforma a la salud. Y la tercera, la reforma personal. Es el momento en el que el pueblo colombiano está exigiendo que existan verdaderos cambios. Que se legire por parte del Congreso de la República en beneficio de todos nosotros. Aquí nosotros estamos pidiendo en la calle, no solamente de Viva Parque, sino de todo el país. Y estamos manifestando que estamos con el gobierno de Gustavo Petro, en donde están unas iniciativas que van a ser en beneficio para todos nosotros. Bueno, aquí están participando las centrales de trabajadores. La CUL, la CET, la CTC y las demás centrales. Además están participando las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, las organizaciones cívicas, los grupos políticos alternativos. En fin, es una participación multitudinaria, en donde también están los estudiantes y todo el pueblo del Cesario, el pueblo vallenato y el pueblo colombiano. Se ha salido de la calle a expresar el inconformismo que tiene con el Congreso de la República y a las mañas que se vienen presentando durante mucho tiempo en estos escenarios. ¡Gracias! ¡Gracias!